Además en esta comarca, que está el principal puerto de España y por tanto, y uno de los más importantes de Europa, expresar la preocupación del gobierno andaluz por lo que se está planteando con el decreto que pretende aprobar el gobierno en la estiva. Nosotros, para que todo el mundo nos entienda con claridad, mantenemos que hay que adecuar a la resolución de la justicia europea los puertos, es verdad. Pero no es menos cierto que hay que hacerlo desde el entendimiento, el acuerdo y el consenso entre empresas y trabajadores. Recordar que el puerto de Algeciras es un puerto de tránsito y por tanto un incendio laboral en el puerto de Algeciras tiene una incidencia sobre la economía de Algeciras, de la comarca y de Andalucía muy fuerte. Por eso hacemos un llamamiento al diálogo. El puerto del Estado tiene que entender que tiene que encontrar la posibilidad, hoy se están reuniendo, si no recuerdo mal, las empresas y los trabajadores tienen voluntad de llegar a un acuerdo y el gobierno debería remar en la dirección de que empujara ese acuerdo muy importante para nosotros. Teniendo en cuenta, como digo, que hay que cumplir con la legislación, hay que aceptar la sentencia, pero que hay que entender que si los trabajadores y las empresas se ponen de acuerdo no se entiende el empecinamiento del gobierno de España en torpedear ese posible acuerdo. Creo que eso no es bueno para la economía, no es bueno para los puertos y por supuesto tampoco es bueno para los trabajadores que no pueden pasar de lo que se les dice a una contrata a través de las empresas temporales de trabajo, algo realmente poco entendible. Gracias por ver el video.